Esta vez la delincuencia cobró la vida de un humilde joven que se ganaba la vida como mototaxista. Osmar Casiano, Risco de 19 años de edad, fue asesinado al intentar evitar el robo de su herramienta de trabajo. Los delincuentes que abordaron su unidad fingiendo ser pasajeros, lo cogotearon y al oponer resistencia, le apuñalaron seis veces en el pecho. Lo han asesinado a mi hijo, no sé. Este es un asalto nada más, mes y medio todavía de uso, mes y medio, recién que ha salido la placa. ¿El hijo siempre trabajaba manejando motos? Sí, desde hace mucho tiempo, dos años atrás. El joven ha intentado defender su moto, ¿no? Ha intentado defenderse y lo han apuñalado. El crimen se registró en el sector Víctor Raúl de La Esperanza. Los delincuentes al ver al joven gravemente herido huyeron llevándose su mototaxi. Agentes de ser en Asgo encontraron al joven desangrándose en la calle y lo condujeron al hospital regional, pero lamentablemente falleció en el trayecto. Sí, señorita, porque se están acostumbrados. Y a la semana pasada, el viernes, nos han levantado un moto de la misma asociación. Y anoche el otro moto y lo matan a mi hijo. Se lo toman como pasajeros y lo llevan a un cierto lugar y por ahí lo quitan, todos pertenencias. Los amigos de Osmar, que es el mayor de cuatro hermanos, lamentaron su partida y exigieron más seguridad. Esta es la segunda mototaxi robada en menos de una semana a la misma empresa. Los padres del joven esperan que se pueda recuperar la unidad y dar con el paradero de los asesinos.